¿Se acuerdan ustedes que en la primera sesión de Cabildo de la administración, que fue después de que tomamos protesta en el Teatro de la Ciudad, nos venimos acá a la sesión de Cabildo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y tomamos protesta ante el Cabildo y ahí mismo yo saqué un punto de acuerdo que decía Se prohíbe la entrega de bonos de salida y de fondos de ahorro, compensaciones a ningún regidor ni director general con la finalidad de que no hubiera el famoso bono de salida, ¿verdad? Y fue votado por el Cabildo por unanimidad, entonces esta administración no entregará bonos ni nada de esas cosas En el caso de Saltillo no se dio, no la previmos, ni la hicimos ni quisimos Lo votamos, lo prohibimos desde la primera sesión, en nuestro gobierno municipal Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado